¿Cuáles son las situaciones de este partido y de esta victoria del equipo de la Mundial? Bueno, sabíamos dónde veníamos, sabíamos la dificultad del partido, sabíamos los inconvenientes que tenía el terreno de juego por dimensiones y demás, porque nosotros no somos un equipo que intenta tener la iniciativa, tener el balón, y bueno, sabíamos que veníamos de un campo complicado, en un rival que venía de una dinámica muy buena, y bueno, al final salimos reforzados con esos tres puntos. ¿Qué caro sale ganar en el Rubial, con 10 jugadores, el Águila no se ha dejado a Medientas para nada, además os vais con dos futbolistas expulsados, tú además? Sí, sabíamos, lo hemos hablado durante toda la semana, que al final ese ADN que tiene el futbolista aguileño, pues sabemos que no lo íbamos a encontrar, ellos son competitivos, independientemente de las circunstancias que se den en el partido, y lo han demostrado, con unos menos han competido, y bueno, pues han tenido sus oportunidades también, y bueno, pues nosotros creo que hemos preparado el partido al final, pues como se ha visto, y hemos conseguido tres puntos que para nosotros, pues sobre todo anímicamente, porque creo que a nivel de puntos todavía queda muchísima liga, pero sí que anímicamente sale el equipo reforzado, sí. Sergio, ese ADN del que habla, posiblemente ha marcado un poco la diferencia o la rabia que ha mostrado el Águila con 10 jugadores, el B es con 8 o 10 jugadores de aquí de Águila, mientras que el López no se me parece que es mega el único. No, a ver, yo siempre he dicho que la filosofía del Águila la comparto 100%, al final es un equipo que, como tú dices, no lleva mucho tiempo juntos, es un equipo que es muy solidario, que se trabaja, y que al final, bueno, el hecho de tener a Sebas como entrenador, pues le ha dado un registro más, el tener el balón, el ser un poco más dinámico, ser distintos en ese sentido. Pero bueno, ese ADN lo tiene, son competitivos 100% y lo demuestran cada partido, y por eso están donde están todas las temporadas, ¿no? ¿Qué achaca el que con un hombre menos el Águila se haya venido en esa segunda parte quizás más llegada, más pegada y más posesión? Hombre, el Águila se ha visto en ese sentido, pues que tenía que, como iban pasando los minutos, sabíamos que íbamos a arriesgar algo más, y bueno, pues la verdad que, como tú dices, ha metido un puntito más de intensidad, y bueno, pues no ha generado algunas ocasiones. Nosotros hemos intentado estar repegaditos e intentar, bueno, pues a partir de segunda jugada, o bien a contraataque, pues finalizar el partido. No ha sido así, el partido ha estado abierto hasta el último minuto, y bueno, pues felicitar al Águila por el trabajo y el compromiso y el creer hasta el último segundo, ¿no? No sé si has escuchado la versión de Seba, yo creo que ha sido muy escueto, muy claro con el árbitro, no sé, ¿qué opinión te merece a ti? El árbitro es que no me gusta opinar mucho, al final creo que durante un año el que está arriba es porque lo merece, una vez te dan, otra vez te quitan, sí que bueno, creo que la impresión la tenemos todos, que nos vamos los dos equipos dañados con muchísimas tarjetas, y bueno, cada uno que haga un balance en ese sentido. Yo creo que del árbitro no me gusta opinar y no quiero entrar en ese. ¿Qué ha pasado en tu expulsión? Pues mi expulsión en una jugada en la que Dani, bueno, pues creo en el minuto 42, 43, pues se va hacia arriba en un contraataque y considero que debe guardar la zona, y eso es lo que le recriminó a mi futbolista. Llama al árbitro y le dice que me pulse y eso es lo que ha pasado. Del Lorca Deportivo no me acuerdo los años que hace que no ganaba en el Rubiá en competición oficial, pero el Águilas sí que es cierto que no perdía en el Rubiá desde marzo de 2014, hace dos años y medio. ¿Os lleváis la primera victoria en dos años y medio de este campo? Creo que lo ha dicho tú todo, ¿no? Sí, habla del Águilas, habla de lo que hablábamos del ADN, habla de la competitividad que tiene, habla del buen trabajo que están haciendo aquí ya años anteriores, y creo que con ese dato está todo dicho, ¿no? Sergio, se nota que lo conoces bien, porque dos partidos dirigiendo al Lorca este verano de aquí y dos victorias de 0-1. Sí, bueno, al final, como decía Seba, ¿no? Aquí nos conocemos todos, vemos muchos partidos, y bueno, a veces las cosas salen bien, como las trabajas, y otras veces no. Pero bueno, quedarme con ese trabajo del equipo, ese saber interpretar en cada momento lo que requería, y esos tres puntos que anímicamente nos refuerzan mucho, ¿no? ¿El mejor jugador del Lorca, Alberto? Hoy, el mejor jugador del Lorca, los 14 que han participado. Creo que el equipo ha sido... ¿Alberto, no? Alberto, muy bien, entra dentro de los 14, pero creo que sería injusto destacar a uno, creo que el equipo ha sido muy solidario en el trabajo, en el compromiso, en lo que se ha trabajado durante la semana, y creo que sería injusto destacar a alguien.